Se dividieron en dos grupos y bloquearon los portones de acceso al Tribunal Supremo Electoral. Empleados y magistrados quedaron atrapados al interior de las instalaciones. Todo inició con una denuncia en la que aseguraban que el ente colegiado no daba respuesta sobre la inscripción de planillas de los candidatos a alcaldes y diputados del partido Nuevas Ideas. Nos parece un atropello a la democracia porque todos los candidatos han sido legítimamente elegidos por el pueblo salvadoreño. Simpatizantes del partido Nuevas Ideas incluso puso candado a un portón mientras advertían sobre las medidas que iban a tomar si no se daba respuesta a su petición. No dan respuesta, solo dicen que no se puede y lo peor es que el tiempo va pasando y el tribunal tiene tres días para inscribir las planillas y están dilatando el proceso. A lugar llegaron representantes de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos. A través de redes sociales, el fiscal general de la República hizo un llamado a la PNC para que intercediera ante lo que ocurría. Minutos después, coordinadores de los simpatizantes anunciaron que disolverían la protesta y quitaron el candado que impedía salir del recinto. ¡No vacinar! ¡No vacinar! ¡No vacinar! Magistrados del Tribunal Supremo Electoral aseguran que lo sucedido no es un acto de arbitrariedad contra el partido, sino una falla en la logística y la renuncia de la presidenta de la Junta Electoral Departamental. No es ninguna situación de partido en particular, sino que eso es una situación de índole logístico que había tenido la Junta Electoral Departamental que esperaríamos nosotros que después de la reunión de este día quede evacuado. El magistrado Guillermo Huelman pidió apoyo a las autoridades para evitar que continúe este tipo de hechos. A nuestro parecer y por la experiencia que como abogado tenemos la mayoría de los magistrados, creemos que fuimos privados de libertad. El TSE asegura haber recibido 96 planillas para candidatos a diputados nacionales y del Parlamento Centroamericano. De estas ya se procesaron 57. Para Tele2, Antonio Valladares. Gracias. 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 Gracias.